La Multinacional Española Telefónica y el Bureau de Convenciones y Visitantes de Lima presentaron el libro Perú Focus, una publicación que celebra el crecimiento económico de Perú durante los últimos 25 años, con una selección de cientos días instantáneas, históricas y actuales. El libro es un compilado de imágenes que muestran los rostros de la actividad económica y cultural del Perú, además de enormes paisajes naturales de la costa peruana, los Andes y la Amazonía. La publicación se creó con el propósito de que sea una ventana del Perú actual para los inversores, ya que muestra imágenes de la reducción de la pobreza y el resurgimiento económico, además de reflejar los activos del país como su historia milenaria y su gastronomía. El libro forma parte de la alianza entre el Buró de Lima y Telefónica del Perú para promocionar a la capital peruana como un destino de acontecimientos y conferencias. Perú Focus será distribuida por Telefónica del Perú y por el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima en diversas librerías, pero también será puesta a disposición del público en general en los próximos días mediante una versión digital de libre uso.